Salve compañeros y grafas a todos los marihuanos por ahí, avanzamos Se llama el afro, viejo, ¡ano! Una bolsa de perito, dos ocho de mona, lo que lo diste Con rato largo, cuidado, cabello, risco y ojos colorados El corrido que yo canto es para un adiós, para un marihuano Máster fue su favorita, pisear bocanitas de un cuadro lavado Flores y bols de una pipa, papel de tortilla, también arrolado Andar arriba es destino, lo que le fascina es andar en marihuanos Dice que tenía quince años y sube un avión y el no se ha bajado Andar arriba es destino, nunca lo consuelas, me dice de lado Música Física crónica activa, no será de grande el estreme a pegar Más de mis pandas arriba, si anda cansado un toque de la calle Junto que con mis hermanos, arrata y rabano, choyito bravo Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado No me critiques mi vida solo porque miran mis ojos cerrados Aquí tienes a un amigo, si quieres un toque aquí traigo y te va No me pico en pequeñez y yo sigo mi vida fumando y bloqueando Sacándolo como un tren, no me da compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuanos, ya no se bloquea El mariviene llevando, trae coche en su mano, mejor lo esperas No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera que ando Vivirijuan, el borrego, lo pan que yo tengo, me dicen el afro